La gente viene, consulta. Hoy en día tenemos para ofrecer para los más chicos monopatines, algún tipo de juguete, pata-pata. Después ya nos vamos para un poquito más grande. Tenemos bicicletas, todo lo que es parlantes Bluetooth, puede ser algún auricular. Y bueno, ya después para los más grandes vamos saltando a lo que es la tecnología, que bueno, son las tablets y si no ya los celulares para los más grandes. Buscan un poco esto, ¿no? Algo de electrónica. Sí, la realidad es que hoy cada vez más chicos empiezan con el uso de la electrónica y el uso de los celulares. Entonces, bueno, es un rubro que cada vez se está vendiendo más y de más temprana edad. ¿Y hay variedad? ¿Hay opciones? Sí, por suerte hoy hemos superado el problema que hemos tenido años anteriores con el tema de la pandemia y que por ahí había problemas de abastecimiento. Hoy en día tenemos una amplia variedad. ¿La gente consulta precios o viene y lleva lo que le gusta? No, lamentablemente hoy con el aumento que han tenido todos los productos averiguan mucho precio y bueno, eligen a lo que pueden ajustarse a su bolsillo, digamos. Y en este caso muchas veces si son dos, tres niños en casa, ya ahí hay que mirar bastante bien los precios. Sí, bueno, por ahí en esos casos, por ahí llevan algo que les pueda llegar a servir a los tres niños, no sé, un ejemplo por ahí un metegol o una mesa de ping pong o llevan un regalo que por ahí lo puedan llegar a utilizar entre todos los hermanos. Son fechas que por suerte mueven, es como el Día de la Madre, el Día del Padre o Navidad o Reyes o todos estos tipos de eventos nos generan un volumen de venta mayor. Gracias por ver el video.